Contarte que me da mucha alegría, la verdad no me esperaba que cuando me hablaron y me dijeron de este reconocimiento, la verdad que yo como productora y que siempre estoy detrás de la cámara, nunca me imagino que estas realizaciones que uno las piensa puedan llegar a un lugar tan importante como este. Bueno, este programa fue pensado con mucho amor y fue pensado para justamente ver qué podía lograr yo en la sociedad en el cambio con respecto a los animales. Y bueno, y hoy que me den, entreguen esto para el canal y para todo, porque obviamente que este es parte del canal 7, que es el canal al cual yo trabajo y lo quiero mucho, a mí me da mucha alegría. Sirve mucho para educar en este sentido, muchos aprendimos también de patamano, lo dejó acá una concejal acerca de cómo tratar a los animales en cuanto a medicamentos, distinto tipo de información, esto, bueno, va a continuar, la gente lo está pidiendo. Sí, la idea es continuar una temporada más, bueno, ahora nos estamos organizando, por supuesto, yo creo que este programa imposible que ya arrancó y es para quedarse, un programa que genera conciencia, en este caso con los animales, me parece que estamos aprendiendo, acá un poco charlamos y creo que sí, que la gente, y sobre todo los niños, yo quiero decir que este programa no solo lo siguen la gente que le gustan los animales, que les gustan las macotas, sino sobre todo los niños, la cantidad de mensajes, de fotos, de cosas que escriben a las páginas de patamano, pidiendo a los niños que les sigan explicando cosas, para mí eso es maravilloso. Sí, estamos muy orgullosos de tener en nuestra provincia este tipo de producción, este tipo de programa, porque es fundamental la concientización, sobre todo lo que estábamos hablando recién con Marcela en la mesa, y la prevención, porque el tomar conciencia de lo que es la tenencia responsable y prevenir las enfermedades posibles, de transmisión zoonótica, o sea, hacia los humanos también, es algo muy importante, hoy estamos libres de las peores enfermedades, pero no significa que no sea un peligro latente. Y este tipo de concientización hacia las distintas generaciones es fundamental. Quiero agradecer la invitación del Consejo Deliberante, este proyecto de minuto de la... por la cual estamos aquí realizando un reconocimiento más que merecido de este trabajo. Soy una seguidora del programa, y aparte orgullosa, ¿no?, que haya personas como Marcela Melano, que piense en que puede haber un acto de amor dentro de lo que es el programa, y que muchos niños, mi nieto lo sigue viendo, así que fue por eso también, y ver todo lo que ella hace, ¿no?, por los animales, que a veces digo, no es los animales, es un integrante de la familia, porque uno lo ama, lo quiere. Mierda, se está trabajando desde el Consejo Deliberante, usted mencionaba en la charla que se están haciendo distintos trabajos por el tema de los animales, como por ejemplo, ¿cuáles? Sí, nosotros venimos reuniéndonos con el círculo de veterinarios por el cuidado de la venta ilegal de los medicamentos, ¿no?, que hay que cuidarlos, porque por ahí la gente no sabe que si por ahí le pone una gotita más, una medita más, y el animal fallece, o sea, muere, entonces hay que tener cuidado y ser responsable, ¿no?, con nuestras mascotas, un integrante más de las familias.